Hola, contestamos Cívica y Ética 6. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en el primario tenemos contestado los libros de primaria. Para sexto grado tenemos matemáticas, español, historia, naturales y también contamos con geografía y cívica. En la página 106 de tu libro tenemos como tema Revisando las normas para garantizar justicia y equidad. Las normas están diseñadas para guiar nuestra conducta o nuestras conductas y nuestras acciones y asegurar la convivencia y el respeto de nuestros derechos. Pero las leyes cambian todo el tiempo, pues hay que adaptarlas a las nuevas necesidades de la sociedad. El poder legislativo compuesto por diputados y senadores se encargan de redactar las leyes, revisarlas y modificarlas. La democracia consiste, entre otras cosas, en que participemos en los cambios a la creación de estas leyes. Para eso elegimos a nuestros representantes. En la familia y en la escuela debemos respetar y cuidar que las normas de convivencia acordadas se cumplan, pero necesitamos participar en su revisión y modificación para que sean más justas y respondan a las necesidades de todos. Como cuando te sale la pierna, la pierna loca y hace que, pues prácticamente te estrellas contra los arbustos, hace de las suyas la pierna loca. Lean la siguiente situación. Resulta que en la escuela, Lázaro Cárdenas, las familias y las autoridades escolares se reunieron para tomar decisiones sobre el uso de lo que es el uniforme escolar. Algunas personas están en contra, otras coinciden en que el uniforme tiene ventajas. El director comenta que no es obligatorio, pero sugiere que simplemente porque le parece una medida de seguridad para el alumnado. Al final de la reunión, las familias acordaron que, como parte del reglamento escolar, todos los alumnos, sin excepción, deben llevar el uniforme escolar de acuerdo con la actividad de cada día. En el reglamento se especifica en que consiste el uniforme de uso cotidiano y el de deportes. Cuando lo que importa es romperte la espalda y nada más, pues este tipo sí que lo está logrando. Se le ocurre la genial idea de aventarse como Superman y, pues, a ver si no quedó paralítico. Punto número 2. Ahora lean los siguientes casos relacionados con esta situación. Veamos el caso número 1. Joaquín no lleva el uniforme completo el otro día. Perdió el suéter en un paseo y no lo dejan entrar a la escuela. Como su familia no tiene dinero para comprar uno nuevo, no ha ido a clases. Caso número 2. El uniforme de educación física consta de lo que es el short, camiseta de manga corta, calcetas y tenis blancos, como en este caso. Es invierno. En la madrugada caen heladas. Los niños pueden enfermar, pero la maestra de educación física insiste en cumplir con el reglamento que a la letra dice. Todos los alumnos, sin excepción, deben llevar el uniforme escolar de acuerdo con la actividad de cada día. Vamos a ver el caso número 3. María es rara, muria y es la mejor corredora de maratón de toda su región. Desde chica aprendió a correr con sandalias tradicionales, como lo dicta su costumbre. Su maestra de educación física insiste en que el reglamento indica que debe usar tenis. Cuando descubres que lo que presentan en la televisión no es como en la vida real y te acabo de dar un catorrazo por andar haciéndote el chistocito, pues allá tú. Número 3. Te dice que analice los casos y dialoguen con base en estas preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué son necesarios los reglamentos? De acuerdo a mi análisis, son necesarios para poner límites, lineamientos en determinadas situaciones y cede lo que es la igualdad en la sociedad o en algún lugar en especial. En su opinión, ¿qué razones tuvieron las familias y el director para implementar las normas sobre el uso del uniforme? En este caso, se implementó el uniforme como una medida de seguridad para el alumnado. C. ¿Consideran que son razones de peso para aplicar el reglamento? Sí, considero que es una razón suficiente el asegurar e identificar que el alumnado con el uso del uniforme. ¿Por qué? Porque así se asegura al alumno al poder identificarlo plenamente como parte de la institución y también se evita que haya una cierta discriminación por no tener ropa cara en algunos casos. Es decir, que se podría dar la igualdad usando el uniforme. Inciso D, para cada uno de los casos es justa o injusta la manera en que se aplicó el reglamento. En los tres casos que vimos, vamos a ver si fue justa o injusta. Para la mayoría de los casos, considero, o sea, para los tres casos, al menos yo considero que fue algo injusto, porque algunos niños sufrieron de cierto abuso por aplicar el reglamento de manera muy estricta. ¿Por qué? Porque en el reglamento no contemplaron situaciones que están fuera de control por parte que tal de la naturaleza, que tal si un chico va con su suéter y se le vuela. Tampoco tomaron en cuenta las costumbres o dinero, como fue el caso de que al perder el suéter los padres no tenían ese dinerito para comprarlo. En el caso de que tenía que ir a educación física en short, en invierno, fue algo injusto. Y en el caso de la niña que está acostumbrada a usar guaraches para correr, se le quería imponer un zapato o tenis. Estos aspectos, los tres, son algo injustos, que no se contemplaron en el reglamento y que solamente se quieren aplicar como algo absoluto. Inciso E, si ustedes estuvieran en el lugar de algunos de los protagonistas de los casos, te pregunta libro, ¿qué tomarían en cuenta para implementar las reglas del uso del uniforme? Yo al menos, se debe de tomar en cuenta la situación en la que se encuentra el alumno, por el cual no está llevando el uniforme completo. Es decir, debe preguntarse, ¿por qué no llevas el uniforme? ¿A qué se debió? Y también se debe de dar un tiempo para que se pueda adquirirlo en caso de pérdida, por dar un ejemplo. ¿Cómo reescribirían el reglamento para ser justo con todos? Por igual. Considero que se debe reescribir el reglamento tomando en cuenta todas las posibles aspectos inesperados que pueda presentar el alumnado y sus padres, así como su posible solución o soluciones, y así evitarían injusticia. Entre todos, hagan una propuesta en el pizarrón y eso lo tendrías que hacer con tu maestro o maestra estando en clases. 4. En la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes se establece cuáles son los derechos. Aquí les presentamos a algunos, léanlo detenidamente. Vamos a analizar. Tenemos que el derecho a la libertad de convicciones, éticas, pensamientos, conciencias, religión y cultura. Tienen derecho a disfrutar de su lengua, uso y costumbre, religión, recursos y formas específicas de organización social. Este es un derecho a la libertad. Tenemos derecho a la intimidad. Tienen derecho a la intimidad personal y a la protección de sus datos personales. También derecho de no ser discriminados. Tienen derecho a no ser sujetos de discriminación, limitación o restricción de usos de sus derechos. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Todas las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho de gozar, a gozar de más lo que es el alto nivel posible de lo que es la salud y a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad. También tienen derecho a la participación. Las autoridades están obligadas a disponer e implementar mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños, adolescentes en sus familias, escuelas o comunidad. Es decir, en todas partes, niños, niñas y adolescentes tienen ese derecho a participar. Y también tienen derecho a la educación. Tienen derecho a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. También tienen derecho a la igualdad sustantiva, que es, tienen derecho al mismo trato, igualdad de oportunidades para el goce de sus derechos. Las autoridades deben establecer políticas orientadas a eliminar los obstáculos para la igualdad de acceso a la alimentación, a la educación y a la salud. Como cuando un platanito te hace caer hasta lo más bajo, o sea, hasta el suelo. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita su página mextremaria.com.mx. Estando en la página principal, selecciona este botón lista de videos para que te parezca esta otra pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, sexto grado, y verás las materias disponibles como matemáticas, español, historia, naturales, geografía y cívica. Selecciona la que tú necesites, ejemplo, matemáticas. Y al seleccionar esta materia te aparecen los videos ya contestados de ese libro. Busca el número de página, selecciona el video, ponte a verlo, y luego podrás hacer tus actividades con ayuda de mextremaria. En el punto número 5 te dice que revisen nuevamente los tres casos de la actividad 2 y con base en lo que ya conocen de la ley comenten que derechos de los alumnos se vieron afectados. Argumenten sus opiniones. Veamos el primer caso que es aquí cuando Joaquín pierde su suéter y no lo dejan entrar a la escuela. Así es que se está faltando a clases. En este caso, en el número 1, se violentó el derecho a la educación y también se violentó lo que es el derecho a la igualdad de sustantiva. Y esto fue porque al no tener el suéter de la escuela porque lo perdió, no se le permitía entrar al colegio y aquí se está violentando ese derecho a la educación. Y no podía tomar sus clases y también no se le dio el mismo trato de oportunidad por el hecho de que no tenía el suéter y eso no es correcto. En el caso número 2, recordemos que los niños están con mucho frío en temporada de invierno porque tienen que estar en short. En el segundo caso, se violentó el derecho a la protección de lo que es la salud. La maestra no les permitía traer un pantalón deportivo. Y también se violentó lo que es la salud y a la seguridad social. También se violentaba el derecho a la participación porque no garantizaban que los niños participaran en la educación física de la escuela. Y exponían, en este caso, la maestra que se enfermaran porque resulta que la maestra no permitía que se abrigaran y de abrigarse, porque si te abrigabas, no podías que participara en la clase. En el caso número 3, la niña Rara Muri empezó a tener ahora sí como quien dice acoso por parte de la maestra porque estaba exigiendo que usaran tenis y no sus guaraches tradicionales. En este caso, se violentaba a la libertad de convicciones éticas y pensamientos, conciencia de religión y cultura debido a que se le exigía a la niña ponerse unos tenis cuando ella en su cultura se usan puros guaraches tradicionales. Se violentaba también el derecho a la participación porque si se le estaba negando a la niña que si la niña no usaba tenis, pues no podía participar en correr en la carrera o en hacer lo que era la educación física. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu análisis. Yo aquí te dejo algunos ejemplos. Se dice que lean el reglamento de su aula o escuela y examinen cada una de las reglas siguiendo estas preguntas. Entonces, hay que leer el reglamento y vamos a ver cómo se tendría que analizar cada una de las propuestas o de más bien lo que vienen siendo las normas del reglamento escolar. Preguntas para revisar el reglamento escolar. Vamos a hacer un ejemplo con una pregunta. Ejemplo. Se debe de portar el uniforme completo, playera blanca, pantalón para hombres y faldas para mujeres, zapatos negros, suéter de la escuela. Vamos a suponer que tu reglamento dice algo así sobre el uniforme. Entonces, aquí te dice que la primera te dice orienta, en este caso esta pregunta o esta norma del reglamento, el comportamiento de los alumnos, las familias, maestros y demás miembros de la comunidad escolar, analizándolo, pongo yo que esta norma o esta regla se orienta a las familias, maestros y alumnos como haciendo que haya una igualdad en toda la comunidad estudiantil. Vamos a analizar el punto 2. Fija límites considerando derechos y responsabilidades. Entonces, esta norma considero que sí hay límites en las reglas, haciendo que todos vistas de la misma manera. Y también hay responsabilidad por parte de los padres, de los alumnos, para portar todos los días el uniforme. Analizando esta misma norma, te preguntan, ¿están incluidos los principios éticos para la convivencia, como el respeto, la injusticia, la libertad, responsable de la dignidad y la no discriminación? En mi caso, esta norma, considero que están incluidos todos estos que se mencionaron, debido a que no va a haber diferencias entre estudiantes de cómo se visten. Número 4. Con respecto a esta norma, las reglas describen qué hacer si surge un conflicto. La verdad es que no lo especifica y pues aquí hay una falla que tiene esta norma del reglamento escolar de mi escuela. 5. Es un reglamento que habla de los derechos o solo de prohibiciones. La verdad es que en este reglamento solo habla de lo que son las obligaciones o prohibiciones, sino de los derechos. Así es que aquí está mal. 6. Prevé las excepciones, sanciones y los procedimientos para las sanciones a quien no cumpla las normas. La verdad es que no lo prevé esta norma, por lo que por aquí sí está fallando, porque si se aplica esta norma, como dice, si se te pierde el suéter de la escuela, no te van a dejar pasar. Así del mismo modo ve, analizando cada una de las normas o reglas que tiene el reglamento de tu escuela, contestando cada una de estas preguntas. Y recuerda que tus respuestas serán diferentes porque no sabemos, o sea, todos sabemos que los reglamentos son diferentes para cada escuela. Inciso A, te dice que después de haber hecho eso, vas a argumentar tus respuestas con ejemplos claros, claros de las reglas que revisen. Aquí te dan un ejemplo, si el reglamento se refiere exclusivamente a los alumnos, habrá que mencionar normas que regulen la actividad de otros miembros. Y luego te dice que elaboren una propuesta de modificación a su reglamento. Observen el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo en donde regla por modificar, en este caso yo modificaría esta por seguir el ejemplo. Y aquí la regla por modificar, estoy especificando que se debe de portar el uniforme completo, playera blanca, pantalón, etcétera, como se debe de portar, vamos a suponer, en la escuela. Criterios revisados. Están aquí, te dice que deben estar incluidos los principios éticos para la convivencia, como el respeto, la justicia, libertad, responsable de la dignidad y la no discriminación. Te preguntan, en este caso, si están incluidos los principios éticos, también de convivencia, se evita la discriminación y se dé la libertad de convivencia, de acuerdo a lo que yo pude identificar de esta norma, de esta regla. Después aquí, en esta parte, te dice que pongas propuestas de modificación con respecto a esta. Y aquí yo estoy diciendo que esta norma debe de contemplarse, si se llega a perder el suéter, que se permita tal vez usar otro para que también se permita, pues, un tiempo para poder comprar el otro suéter. Y también propongo para que sea más completa esta norma, que se permite usar chamarra, así como otro tipo de pantalones gruesos en tiempo de invierno, para evitar que se enfermen los alumnos, no importando que cubra el suéter de la escuela o el pantalón o falda escolar. Estas serían mis dos propuestas que vendrían a complementar esta norma. Así, del mismo modo, haz, de acuerdo a la cantidad de normas que diga la maestra, este tipo de ejercicios. Inciso C. Para establecer acuerdos sobre el reglamento escolar a partir de sus propuestas, realicen una asamblea, donde dialoguen y propongan qué deben cambiar o agregar. Consulten su cuaderno de aprendizaje para que sepan cómo organizar este tipo de reuniones. Según las Naciones Unidas en el mundo, habitan alrededor de 7.700 millones de personas, o sea, un montón. Si todos los países decidieran crear una sola nación humana, ¿imaginas cómo serían las normas para poder convivir todos? Pues imaginándome, las normas tendrían que ser muy, pero muy claras, muy precisas y respetuosas en las costumbres, tradiciones y formas de pensar, dependiendo de cada región en la que se habite. Cuando la edad y los años no te dejan ver más allá de tu intelecto, o sea, estás bien sonso, porque le lanzas el juguetito al perro y se te olvida que el perro te va a arrastrar como trapo viejo. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información, si es así te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus amigos, compas, vecinos, primos y demás. No olvides también suscribirte, te lo invito a que lo hagas, te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.